Chiquita Bombón Chiquita Bombón Chiquita Bombón Chiquita Bombón Chiquita Bombón Chiquita Bombón Son tus cojitos del cielo Yo te doy mi corazón Chiquita Bombón Chiquita Bombón Dame, dame, dame un beso sabrosito Mami, yo te doy mi corazón Chiquita Bombón Chiquita Bombón Chiquita Bombón Yo a ti te estoy queriendo Con todo mi corazón Chiquita Bombón 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 Gracias por ver el video.